Oh, yo voy tirándome, imaginando que tengo que hacer Oh, yeah, yo soy rey de chance, we'll be here Imagínate que tú, como usted, lo que desconoce Yo voy a cubrir con un lobo después de las doce Si no tuviera mi lobo, pa' que la descoce Me busco en la mano hasta que me destroce Porque en la calle no se cumple Siempre el lobo no se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándote Como tú eres la que me encanta Aunque yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Porque yo guardé mi pistola La gatita no me controla Estás dudando con usted Pero mi querada Solo pide que te dé Y yo te dé la vuelta Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dándome las vueltas, tú me descontrolas No párame y pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que